Giraban, seguro que giraban, se abrían paso en círculos de polvo, giraban hasta llegar a las paredes. No sé muy bien cómo penetraban, pero sabía que lo hacían hambrientas, ávidas por rasgar en su interior. Sincronización Andrea Oroz 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 Oda a la tierra, ¿no? A la madre. Y al cosmos entero, ¿no? A esta cosa que es el arraigo y que tantos de nosotros hemos perdido de vista, ¿no? Dejamos de saber lo que es el arraigo con lo importante que es. Es muy interesante también la historia de los protagonistas que al final vienen a ser los mismos autores, ¿no? Valentín Grigorevich Rasputin no tenía idea de dejar que su obra literaria se convirtiese en película. Pero Larisa, Larisa que era esta gigantesca directora y esta artista impar, pues llegó a su casa un buen día para mendigarle la historia y para convencerle. Y de hecho el hombre se quedó rendido a sus pies y no pudo más que decirle que sí. Pero resulta que precisamente Larisa estaba haciendo localizaciones con su equipo, con su director de foto y todo esto. Hacían fotos en la región donde después finalmente se rodaría la película, exactamente. Pero tuvieron un accidente, un accidente mortal. Murieron todos. El M. Klimov, el marido de Larisa, desde hacía ya un montón de tiempo, salieron los dos de Love Geek juntos, ¿no? De hecho habían estudiado juntos y todo lo demás. Se había dedicado mucho más al cine cómico, ¿no? A diferencia de ella, que se había dedicado precisamente al drama. El cine dramático, ¿no? En 1963 ella monta su primer largo, ¿no? Que se llama Calor. Y ella tuvo el apoyo y la ayuda de Elaine Klimov en el montaje de esta película, ¿no? Sí, de hecho fue un poco así que se conocieron, ¿no? Ahí en la mesa de montaje y tal, yo te ayudo aquí con esto, con lo otro. Y después se casaron. El cine de Larisa también se prende mucho con los movimientos políticos que estaban ocurriendo en la época. Y ella hace retratos muy crudos, muy desnudos, pero a la vez también que tienen mucho que ver con estas dobles, triples facetas que una mujer puede llegar a llevar a cabo, ¿no? Y en ese aspecto pues su cine es profundamente feminista. Porque claro, toca muchos instrumentos a la vez, quiero decir, algo que los hombres parecen no estar tan habilitados para ellos. Se supone, yo que sé, siempre varía de persona a persona y esto es muy discutible. Pero es muy interesante porque Larisa, al tratar las cuestiones políticas en sus propias películas, ha sido durante mucho tiempo censurada en su país, en Rusia, como ya sabemos, tan cerrada, ¿no? Y entonces ella llegó a declarar que nunca más se dejaría guiar por los equipos de censura porque una verdad nunca se puede contar a medias. O se cuenta o entonces no se cuenta. Claro, porque eso es una traición a la creatividad, ¿no? Es traicionar la libertad de expresión y traicionar esa creatividad que esta señora pues desbordaba creatividad, ¿no? Sí, es traicionarse a uno mismo. Uno tiene pensado contar determinadas cosas de determinada forma y después viene el otro y dice, ah, eso no es bueno para el partido. Ya, pero es bueno para mí. Fíjate, a lo mejor el partido no es tan importante como puede ser mi visión. ¿Por qué? ¿Por qué? El partido es más importante que mi visión. Pero esto, claro, esto se dio en Rusia durante muchísimo tiempo y ellos fueron víctimas de ello. Larissa juró nunca más hacerlo y estaba ya embarcada en Matiora cuando esto ocurrió. Ya el cine de El Inclimov es mucho más cómico, mucho más ligero, hasta que muere su mujer. Cuando muere su mujer, él dirige a Dios, a Matiora, y a partir de ahí todo su cine se vuelve muy dramático y muy profundo, ¿no? Pero sus películas anteriores, por ejemplo, Bienvenidos o Prohibidos a los extraños, es una comedia que está dedicada a la infancia, ¿no? Sí, es divertidísimo y al final todo el cine que había hecho Ellen antes de la tragedia, pues realmente es súper emocionante, pero en un sentido completamente opuesto. Si, por ejemplo, ella hizo Calor, que trata de este gran choque que hay entre un recién salido de la universidad, que decide, pues, trabajar en el campo como un poco como utopía, como idea de que de ahí se puede aprender lo que realmente importa. Y llega ahí y siente ese choque tremendo con los iletrados, que no entienden tener a un letrado entre ellos, eso como que no procede. O si, por ejemplo, ha trabajado en LALAS, que trata de esta gran heroína de la aviación rusa, que fue Nagyazda Petrovna, que es tan maravillosa y que tuvo tanto éxito con sus hazañas y que luego fue relegada a un puesto de mera profesora, una profesorilla, ¿no? La cual, la única mención que tiene de sus grandes hazañas es como un pequeño retrato en un museo local. Cuenta, es decir, si Larisa cuenta de estas historias tan mínimas, como tú y yo, por ejemplo, si cuenta de esta ruptura matrimonial de un neurocirujano que tiene que huir porque no aguanta ya estar en el seno del matrimonio. Es decir, si Larisa se dedica a este tipo de cuestiones tan íntimas y tan ínfimas, a lo que se dedicó Ellen ha sido precisamente a todo lo contrario, a hacernos reír y a hacernos pasárnoslo bien. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la película que hizo sobre la vida de Rasputin, ¿no? Que se llama Agonía, ¿no? Pero Agonía ya viene después de la muerte de Larisa. Claro, que por eso es que hay un antes y un después en la filmografía de Ellen, ¿no? Que en Agonía Rasputin es mostrado como eso, como un personaje, pues, ruin, es un personaje despreciable, con su asquerosa enajenación, ¿no? Que es un personaje bastante detestable, ¿no? De hecho, es una biografía bastante fiel de lo que fue este santo, este santo ruso, que fue, por tanto, considerado santo, hasta llegar precisamente a su asesinato necesario. Porque el hombre era... fue terrible, realmente terrible. Pero el retrato que hace de él, Ellen, está plagado de dolor, porque el dolor era algo muy reciente, y entonces es aún como más feo, es aún más asqueroso todavía, ¿no? Si se puede añadir asquerosidad a ello, habla de todos sus devaneos sexuales, y de... Sus perversiones. Sus perversiones, y... Y lo cuenta todo de una forma bastante cruda, ¿no? Pero ya después de rodar Matiora, llegaría al punto más tremendo de su filmografía, con su última película, Masacre, Ven y Mira. En esta película, probablemente, es donde podemos encontrar las imágenes más tremendas que se hayan rodado alguna vez para el cine. Cuenta a través de los ojos de dos niños, lo que la guerra da de sí, ¿no? Los amontonamientos de cadáveres, la casa vacía, la comida encima de la mesa con moscas, ¿no? El olor, el olor traspasa la pantalla en esta película tan tremenda, ¿no? Pero hoy nos gustaría centrarnos en esta maravilla que es a Dios Matiora, y que nos trae precisamente a la Tierra, y nos eleva al cosmos más infinito, ¿no? Claro, porque además, una de las películas que también hizo Ellen en su vida fue una biografía, fue un corto biográfico sobre Larisa, ¿no? Que se llamaba justamente Larisa, ¿no? Donde ahí muestra y vuelca todo el amor que sentía hacia esta mujer, ¿no? ¿Cómo no? De hecho, yo creo que cada uno que vea este pequeño corto tiene que sentir necesariamente todo este inmenso dolor, ¿no? Y la maravilla de persona que fue Larisa. Larisa se codeó con todo el mundo, porque Larisa era una persona realmente abierta y grande, ¿no? Larisa convenció, como contábamos antes, convenció al escritor Rasputín, que no lo confundamos con el santo, pues le convenció a rodar su historia, pero después que él la retomó, que hizo una nueva escritura y la adaptó a sus posibilidades y a sus capacidades, su marido, a su propio lenguaje, pero que hizo de ella una obra maestra y una oda al amor de ambos, ¿no? Claro. En esta película se muestra como un pueblo, un pueblo que vive de una forma muy tranquila, con sus tradiciones, con sus ceremonias de la cosecha, con su amor entre los locales, esas maravillosas relaciones tranquilas. Esta vida y esta forma de amar a la tierra donde uno ha nacido y donde uno tiene todas sus raíces y todos sus muertos enterrados, de repente va a ser inundada para construir un pantano, ¿no? Va a ser... Una enorme balsa, ¿no? A negados para siempre, ¿no? Lo que pusimos de título a esta enorme maravilla que es también una enorme tragedia. Es una enorme maravilla la película, porque nos lo cuenta tal cual. Es una película repleta de simbología y es una película que si no te llega al corazón es que no lo tienes. Sí, es una película llena de silencio, ¿no? Porque realmente tampoco hay que hablar para contar las historias, ¿no? De repente tú puedes ver a una madre que está tremendamente enlazada con su casa, con su tierra, con sus raíces, que no quiere abandonar su casa, es lo que de hecho hace una ceremonia de limpieza de la casa, de blanqueo, de engalanar la casa con flores, justamente un día antes de irse, ¿no? El mismo día que tiene que partir. Ella acicala la casa, como quien dice la cepilla, hasta el más hondo resquicio de la propia habitación, ¿no? La casa, tenemos que decir que es como también ese enorme símbolo del hogar, de nuestras raíces, de cada uno. Por eso es cósmica la película, porque nos lo cuenta de todos. Es decir, esta película habla de cada uno de nosotros en cuanto espectadores, siempre. Y esta casa, pues, tiene raíces. Esta casa está construida partiendo de las mismas raíces de los árboles alrededor de ella, pero ella misma está implantada con raíces a la tierra. De ahí no se puede salir. En este punto exacto del cosmos es donde se perpetra este gran ritual funerario, limpiando la casa al punto en que una fina muselina se colocará encima del aparador o de donde sea, en la propia habitación, para que sea esa la última visión en este mundo, ¿no? Porque de pronto vendrá, pues, la hecatombe y todo se quedará submerso para siempre. Es la lucha, la eterna lucha entre la naturaleza y el progreso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que renunciar? ¿A qué hay que renunciar para tener progreso, no? ¿Hay que perder la conexión con la tierra que te vio correr y hacer amigos y enamorarte por primera vez y demás? Es que ahora mismo vivimos en un mundo tan frenético que precisamente lo que compramos es mayor velocidad para después luego tener tiempo para nosotros mismos. A ver, pero ¿qué sin sentido es este, no? Cuando de pronto, en esta época, que se araba el campo y que había alguien que recogía una cosa que era el estiércol, fundamental el estiércol. Para dar vida, ¿no? Para todo. El estiércol es vida en sí, ¿no? Es del estiércol que nacen todos nuestros homúnculos, toda nuestra posibilidad del más allá, pero la alquimia ha muerto. Ahora la química es como potente industria para el más allá, ¿no? Y claro, una cosa... Es el futuro por inercia, ¿no? El futuro por inercia. Y nos dejamos llevar y no podemos... Que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por vernos. Chao. 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 Chao.